Amigos, muy buenos días y bienvenidos nuevamente. Hay que decirlo tempranito en la mañana con este subservidor Jorge Incerni. Como de costumbre, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 8 de la mañana en vivo en este compartir, gracias a ustedes, todos los días, a través de Tiva TV, canal 8.1 en el aire, a través de Radio Salud 1520 AM y a través del maravilloso mundo de la Internet cubriendo el mundo entero. Les doy la bienvenida y muy buenos días a todos y espero que tengan un día extraordinario en todo lo que se propongan hacer en el día de hoy. Quiero recordarle a todos los amigos que se pueden comunicar con nosotros a través de mensajes de texto, lo de la televisión lo ven en pantalla para los amigos de la radio al 787-599-9188. Y repito, 787-599-9188. Hoy es jueves 24 de septiembre y yo no sé si ustedes se sienten igual que yo, pero este año se está yendo bien rapidito y tradicionalmente cuando tenemos eventos grandes surgiendo en nuestro país, como sucede en cualquier otro lugar, el tiempo como que se le va uno más rápido. Estamos comenzando a entrar ahora al proceso de primarias y luego al proceso de elecciones de Puerto Rico y obviamente ustedes saben que nosotros en Puerto Rico, como dicen en la calle, ese es el hobby de nosotros. Vamos a estar entrando en temas de política continuamente, a diario. Aquel dijo esto, el otro dijo lo otro, aquel dijo aquello, el otro dice lo otro y eso hace que el tiempo se nos vaya rápido. Yo, mi recomendación como de costumbre, porque ya estamos en ese proceso, es que tengamos criterio propio, no nos dejemos engañar por la publicidad, no nos dejemos engañar por aquellos mensajes que se hacen para los cheerleaders, para que usted los escuche y los repita como papagayo. Cuando usted va a la sustancia de lo que le han dicho, no existe, no la tiene. Tengamos mucho cuidado con eso, hay que recordar que las elecciones, aparte de que se pasa bien en la discusión, etcétera, etcétera, es una responsabilidad bien grande, que tiene las personas que se han colocado en la posición de ser electos, escogidos por el pueblo de Puerto Rico para dirigir nuestro destino, pero la gran responsabilidad que tenemos nosotros de hacer un análisis profundo, un análisis serio, fuera de líneas político-partidistas, para lograr, para lograr tener un gobierno como el que deseamos tener. Después no podemos pasarnos cuatro años criticando, 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 porque usted tiene un día muy valioso, y es ese día de las elecciones. Y para llegar a eso, muy buenos días, Enid. Muy buenos días a la licenciada Enid Flores. Muy buenos días, Jorge, déjame pasar por aquí. Pase por ahí, estamos en vivo, y aquí esto es como en su casa. Gracias. No se sienta cómodo. Muy amable. Estoy compartiendo con los amigos televidentes y radioescuchas aquí, los internautas, que digo que hoy es septiembre 24, que este año se ha ido rapidito, pero ahora vamos a notar que se va a ir más rápido, porque entramos en este proceso de primarias, elecciones, y como es un hobby nacional, pues, y este dijo esto hoy, el otro le va a contestar mañana, y nos envolvemos en esta única dinámica, que el tiempo se nos va a ir rápido, vienen las navidades ya, y cuando miremos para el lado tenemos que tomar esa gran decisión. Estoy diciéndole a los amigos, compartiendo aquí, la gran responsabilidad que tenemos, de, al tomar esa decisión, no irnos por líneas político-partidistas exclusivamente, tenemos que hacer un verdadero análisis de los candidatos. Mire, señores, hay que entender y realizar que esto es una competencia, hay mucha publicidad, hay mucho dinero para publicidad, hay mucho cuento de Disney, como digo yo, pero tiene que tener cuidado con las ofertas, que sean ciertas, o sea, el que venga a decirle a usted, que va a bajarle la luz a que usted va a pagar 100 dólares mensuales, nada más, mire, déjelo, déjelo, váyase al otro, porque hay cosas que son realidades con las que tenemos que vivir por la situación económica que tenemos. Y hay algunos que están diciendo hasta lo mismo, que se está haciendo, no voy a ni a despedir empleados y lo que voy a reestructurar, pues mire, lo que se está haciendo es precisamente lo mismo, o sea, que hay que tener mucho cuidado con los discursos. Mira, yo tengo un vellón con lo de los empleados, yo voy a hacerlo en esto y lo voy a poner en esto. Tengo un vellón con eso. Llevamos casi cuatro, tres años, escuchando que Fortunio despidió a 30.000. Ajá. Yo recuerdo, y ustedes me corrigen, si no salió en un periódico de gran circulación en el país, que cuando se había contabilizado eso en realidad, no fueron 30.000, eran 12.000, y eso estuvo certificado oficialmente por el gobierno de Puerto Rico. Hizo primera plana en un periódico. Yo voy a buscar ese periódico, para que cada vez que se me sienta alguien al frente y me mencione los 30.000, tú no lees, tú no lees, ahí está la certificación. No fueron 30.000, y ahí es que yo baso mi reclamo al pueblo en este momento. No podemos escuchar cosas que sabemos que no son ciertas, son falsas y repetirlas como el papagayo. Y las reducciones que han habido también de empleados han sido por lo que le llaman en attrition, que es la gente que se le han abierto ventanas, se están retirando y precisamente esas plazas no se vuelven a cubrir. Ahora, yo entiendo que... Pero en el área privada sí que han habido muchos años. Yo entiendo que el gobierno es muy grande. Sigue siendo. Y eso lo hemos dicho en varias ocasiones. Entendemos que la empresa privada se tiene que hacer cargo de muchos de los servicios que ahora mismo tiene el gobierno. Y ahí yo entiendo que el que venga a hacer ese trabajo lo tiene que decir y hablar con la verdad, porque es que no podemos seguir mintiéndole al pueblo. O sea, sabemos que eso hay que hacerlo. Y yo entiendo que el problema que tuvo esta administración es que tuvo el momento para decir la verdad y hacer los cambios que necesitaba Puerto Rico y no tuvo los pantalones para hacerlo. Entonces, ahora es el momento de comprar votos. Y entonces todo el mundo está enviando mensajes de humo. ¿Para qué? Para ganarse el voto y la confianza del pueblo puertorriqueño. Y eso no va a arreglar la situación de Puerto Rico. Ahora, si nos sentamos a hablar de planes, todavía no he escuchado ninguno. Ninguno. Yo no sé cuál situación. Ninguno. Es que no está fácil hacer planes en esta... Aparte de que yo entiendo que hacen falta ganas en este país. O sea, para mí hacen falta ganas. O sea, personas con experiencia. Porque no podemos seguir dejándole al país a estos muchachos jóvenes que no tienen experiencia de vida, que no tienen las experiencias del pasado, que aquí en el pasado sabemos que hubo situaciones también similares y difíciles en Puerto Rico. Y estamos viendo que ahora todos los problemas se los vamos a dejar a los norteamericanos a que lo nos resuelvan a nosotros después que nosotros los creamos. Yo creo que eso es ser irresponsable, Jorge. Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza. Yo te digo lo siguiente. Todo el mundo está diciendo... Digo, perdón, todo el mundo, casi todo el mundo. Yo nunca hablo en términos generales. Nos podría sorprender a alguien. Yo no voy a despedir empleados del gobierno. Es imposible. Pero fíjate. Todo el mundo reconoce que tenemos un monstruo como gobierno que nos ha llevado a donde estamos. Todo el mundo reconoce eso. Culpable es nosotros, los que votamos. Sí, claro. Lo que los elegimos cada cuatro años. También estipulamos eso. Pero es que el día que va a despedir no gana. A eso voy. Al que diga, son 250 mil empleados públicos. Multiplícalo por cuatro, por familia, por aquellos de ser cándidos. Sí, porque es hasta los circundantes. Sí, no, porque se enoja a todo el mundo. La mamá, la papá, la abuela, la tía y el vecino. Eso es así. Y la madrina y el padrino. Y la madrina y el padrino. Y el perro también, pero no vota. La situación es que el factor multiplicador de tú decir, mire, señores, yo voy a ser honesto. Aquí tenemos este problema y el gobierno hay que reducirlo y yo lo voy a reducir. No, muchachos. Tú tienes automáticamente. Medio millón de votos. No, tienes un millón de votos en contra, pero el factor multiplicador lo multiplicas por cuatro, siendo conservativo. Ya tú tienes un millón de personas que te hicieron, aquí tú no vas a entrar, por ser honesto. Eso quiere decir que nosotros los puertorriqueños nos gusta engañarnos y que lo que merecemos es lo que está sucediendo, que hay que sentar enfrente al micrófono, nos vendan a Disney y nosotros compramos a Disney. Y cuando venimos a ver, no tenemos a Disney, lo que tenemos es un desastre. Pero me gusta eso, me gusta eso que dijiste, que a nosotros los puertorriqueños nos gusta que nos engañen. Pero es que lo vemos también bastante frecuente en términos de, estamos hablando de que hay dinero, de que se puede pagar, de que se puede pagar. Y vamos a Washington y hay un grupo completo que ha dicho, no, mira, por favor, queremos que nos ayuden, queremos ser parte del capítulo 9. Entonces va esta sola persona, escribe, siendo hasta del mismo grupo, y no, no lo haga. Entonces, sí, nos gusta engañarnos y lo perpetuamos. Entonces, el problema de la mentira es que llega un momento dado que hasta te la crees y después no sabes si era mentira o era verdad. Pero yo ahora mismo oigo diciendo... Entonces, lamentablemente, uno se siente que no sabe cuál es la realidad que está allá afuera. Yo escucho gente diciendo que Fortunio despidió 30 mil y yo no sé si es que creen que somos, no leemos, y no vimos la certificación del gobierno. O que verdaderamente lo creen y están convencidos. Si hay gente que lo cree, está convencida. O es una agenda para engañar y son lo suficientemente payasos como para llevarla a cabo. Pero yo no cuento a los empleados del gobierno los que votaron o dejaron de votar. Yo estoy hablando de una certificación oficial que hubo de... Mira la gráfica. Vamos ciegos en fila. Vamos ciegos en fila a votar. Y ese es el problema. Miren esos muñequitos, no podemos ir así. Tenemos que analizar, tenemos que tener criterio propio. La prensa está para informar, no para decirte a ti lo que vas a hacer. Es para dar los detalles de cada una de las propuestas. Es tu decisión, es tu casa. Mira a ver, mira qué sencillo esto. Si todos los que te prometieron distintas cosas por las cuales marchaste, te escaminaste, hiciste piquete, sudaste, pusiste pancarte y todo eso. ¿Han ido a tu casa a apagarte la luz este mes? No, ni van a ir. ¿Han ido a tu casa a apagarte el agua? ¿Han ido a tu casa a ayudarte con la renta? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Y ahora te lo van a estar prometiendo por el próximo año. Son de aquí a noviembre, un año y dos meses más o menos. Te van a estar prometiendo eso, señores. O sea, nunca ha sucedido, nunca va a suceder, nunca va a suceder. Tenemos que ser bien responsables. Y lo que se está viendo, Jorge, porque Enid lo mencionó, o sea, tenemos personas que se han unido a los cabilderos, han ido a Estados Unidos a irse en contra del capítulo 9 y verdaderamente eso es un bochorno para nosotros. Obviamente sabemos que vivimos en el capitalismo y el dinero es el que, ¿verdad? Domina. Pero yo entiendo que en los momentos en que estamos viviendo no deberíamos vendernos para hacer daño a Puerto Rico, porque en este momento Puerto Rico necesita ayuda. Yo soy de los que pienso que no es que necesitemos que los americanos vengan aquí y nos den un préstamo o nos eliminen o condonen la deuda. Se trata de que hay unas estructuras y hay un pueblo norteamericano en el continente que goza de unos beneficios y unas estructuras que Puerto Rico no tiene. Se trata de igualdad, más nada. O sea, yo entiendo que el ir a exigir allá que vengan y nos rescaten o que nos traigan los expertos de ellos acá a que arreglen a Puerto Rico, no, mira, nos toca a nosotros resolver lo que nosotros hemos hecho. Ahora, como pares con los mismos derechos y con las mismas estructuras que tienen en el continente, para nosotros entonces poder decir que somos norteamericanos igual que los que viven en el continente. Pero tú has dado un punto bien importante y lo vemos todos los días. Van a Estados Unidos, al Congreso, a Casablanca, al Tesoro, donde vayan. Este dice, esto es verde. Llega el otro y dice, no, esto es anaranjado. Llega el otro y dice, esto es blanco. Entonces allá se sientan y dicen, pero ven acá. ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué hago? Aquí viene gente que tiene posiciones altas en el gobierno, que están bien informados supuestamente del gobierno y su mayor interés es resolver la situación y todos me dan versiones contradictorias. Entonces estas personas pues se tienen que sentar y mirar y decir, pero ¿qué está pasando? Amigos, regresamos con ustedes en breve.